hola amigas de edu hoy les traigo un video de los labios los labios challenge ok como sea comienza la musica vale comienza la palabra ok un hombre un hombre esta gritando mucho un hombre un hombre un hombre un hombre un hombre escala trata escala 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 edificio el bicho edificio 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 quien es que es quien es quien es ah quien es no se un hombre escala edificio salvando gente no se cual es chacarred amigos que que es la hambre ok, ok vale vale se va a acabar la canción este un hombre por la noche por la noche por la noche por la noche ok mausen salvando gente salvando gente salvando gente es 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 batman ok, la primera adivinada me toca un hilo me toca un hilo es que para abajo vale me toca vamos a cambiar de música porque esto se puede loco este no suena si suena si suena vale vale espere gente no se escucha no se escucha raba boma se escucha tío hola hola si suena si suena bueno dale vamos con cualquiera con guacacán vale vale ahora si comienza la cancha huel vale un niño un niño va por la calle va por va por la calle vale vale no va por la calle vale si va por la calle jugando fútbol jugando fútbol fútbol y y seleccionó y seleccionó y seleccionó y selecto que perdido amiga seleccionó no no sereno se seleccionó vale vale ajá ajá y ya no pero no se quien es anageno y que no 6 ajá si vale resultó ser la divinanza resultó ser un amigo de nosotros rara raca pum voy a repetirlo que se pueda ya ok ya 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 déjalo así había una vez hay una vez un perro un perro un perro un perro vale amigo les digo que soy el mejor en esto casi que se salio que 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 se salio que se salio a la calle a la calle a la calle vamos a poner un escudo y y y casi lo atropella que casi lo atropella casi lo atropella quien es quien es quien es bambi jajaja soy el mejor en esto y por supuesto aquí están los perritos que se salio que se salio a la calle a la calle a la calle parate 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 vamos 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 vale viene para ti otra vez no 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 sigue vale viene el martis que sea tan corta vale 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 ay a ver el rio una 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 dos dos cuatro dos 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 Estoy viendo el celular. ¡Hagado! Había una vez... Había una vez... Una nerd. ¡Un teléfono! ¡Una nerd! Una nerd. Que era un ametrallador. Que era un ametrallador. Y había un mago. Y había un mago. Y había un callo. Un mago. Callo, callo. Un mago que la transformó a una minigun. ¿Y qué la transformó? En una minigun. Minigun. ¿Quién es? Un mago. Perdón. ¿Quién es la pistola? ¿Cuál es? ¡El de la! ¡Aaah! ¡Una primera! ¡No! Vale, vale, vale. Otra. ¿Quién es... ¿Quién es el mago? El de los pitufos. El de los pitufos. ¡Cuándo, papá! El de los pitufos. Te voy a disparar si no lo entiendes. Tres, dos, uno. ¿Quién es el mago? El de los pitufos. Bien, hombre, pero yo... Yo escucho. Árgame. A la min. Árgame. Sí. A la min. ¿Qué? Te ibas a disparar por poco Oh, nadie Vale Vicky, te voy a disparar de nuevo Te voy a disparar de nuevo Bueno, ven, me toca a mí Espera, espera Espera Vale, voy a poner esto de... La 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 die Ya Comienza ¡Ya! ¡Toma en tu lado! ¡Ya! ¡Oye! ¡Ya! ¡Al una vez! ¡Al una vez! ¡Un calchón! ¡En un camión! ¡Un calchón! ¡En un cartón! ¡Cartón! 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 ¡Jajajajaja! ¡Actol! ¡Pantalón! Pantalón! Pantalón, pantalóncillo, pantalóncillo, iba, iba, por la calle, por la calle, y, mira el celular, y vino, vino, un man, un man, y, y, vamos a ver, esa canción es dura, entonces, no, si, la vez, y le hizo un calzón chino, y le dio, y le hizo un calzón chino, y le quillo un calzón chino, y le hizo un pantalón, y le hizo un calzón chino, si, 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 amigos, complete el reto. Espérense, amigos. ¡Ya! 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 Bueno gente, espero que el video te haya gustado Suscríbete a mi canal si te gusta Nos vemos en la próxima Chau chau